El haber hablado de Paul Vergana y de su plasticidad, su fantasía, su imaginación, su capacidad para hacerlo todo me ha traído a la mente de manera casi automática también porque lo tenía expuesto en un nanaquel me ha traído a la mente a otro Paul, en este caso Paul porque es americano, nacido en New Haven, Connecticut en 1953 voy a pronunciar Paul pero no voy a pronunciar Fusco como habitualmente oigo me parece que es un apellido italiano, como poco, como poco y voy a decir Fusco, voy a decir Paul Fusco me ha traído Paul Vergana a la mente Paul Fusco y naturalmente su gran obra, su gran producción ALF esta serie que se emitió entre los años, bueno estoy viendo que tiene una extensa filmografía pero a quien vamos a engañar, lo que importa es ALF de 1986 a 1990 aunque hubo también una serie animada en 1987 ALF, la serie animada y en 1988, Historias de ALF y en 1996, Proyecto ALF que es una película casi... está bien, sigue siendo ALF y sigue siendo el mismo tipo de humor descacharrante y gamberro no, 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 no está mal en absoluto ALF termina donde lo... Proyecto ALF termina donde lo dejó ALF que vendría a ser el reverso tenebroso de E.T. que evidentemente es la película la película de Spielberg sin la cual no existiría no existiría esta serie el planteamiento de ALF es básicamente de una parodia de E.T. que supera con creces el original es algo prodigioso por cierto que ALF fue imitado de una manera absolutamente vergonzosa en la televisión alemana en la serie Unser Charlie nuestro Charlie que era una serie protagonizada por una familia que tenía un mono en lugar de un extraterrestre había un mono y en una de las temporadas la serie ya existía pero en una de las temporadas decidieron plagiar descaladamente pero de una manera vergonzosa la... yo creo que merecidamente célebre introducción los títulos de crédito iniciales de ALF donde ALF está grabando con una videocámara bueno, ALF es Alien Life Form es como E.T. E.T. el extraterrestre ALF la forma de vida alienígena yo creo que que no es necesario alabar esta serie que aparece aparece parodiada en Robochicken como la forma de vida alienígena con el humor perfecto aunque se reprocha que no es humor el decir cosas en voz alta es cierto que la voz de Paul Fusco es enormemente cómica pero yo diría que lo es aún más la de Eduardo Moreno el actor fallecido fallecido en 2018 nació en 1925 el actor el doblador Eduardo Moreno de quien voy a dar una muestra en un vídeo recogido por Jos Gómez Adán en la serie La voz de Jos que se dedica a dar muestras de maestros del doblaje tiene una serie maestros del doblaje y bueno es una muestra completamente incompleta e insuficiente son los grandes los grandes mojones bueno eso suena mal los grandes hitos los grandes hitos de su carrera que enlazan desde ALF a Seinfeld y de ahí a los Soprano pero ha doblado muchísimas más películas hace poco lo he visto como un personaje secundario en la película La guerra de los sexos en el doblaje de la guerra de los sexos protagonizada por Peter Sellers a quien dobla el doblador de Gobo Fraggel que es otro grandísimo maestro es cierto que grandísima yo diría que vamos casi todo el humor casi toda la vis cómica casi toda la vena fantasiosa de esta serie que se debe a la recitación a la pronunciación de Paul Fusco pero sobre todo de Eduardo Moreno Eduardo Moreno es el que hace la serie es una serie que se puede ver con ojos cerrados y resulta cómica pero es que la marioneta es una creación sensacional y como dicen en un artículo en Infobae donde presentan el libro de Maya Debovich supongo que Dembovich pero al ser argentina pues el signo de debajo del aire desaparece pero Dembovich pero sería Dembovich el libro Costumbres de otro planeta que es una monografía sobre Alf publicada en Argentina bueno pues Matías Bauzo en el artículo en el que presenta este libro titulado Los secretos de Alf la serie éxito que nadie quería estrenar y el triste destino de sus protagonistas reconoce que ni las versiones animadas resultaban tan tan asombrosas tan bueno para dejar boquiabiertos a los niños como la marioneta que a veces era accionada por el propio Paul Fusco moviendo los brazos o las más de las veces cuando se movía cuando correteaba cuando iba con su cámara digital tenía dentro un enano húngaro curiosa esta esta alianza con Hungría porque quien es quien quien hizo que los Simpsons fueran amarillos también fue un animador húngaro Chupo Chupo fue el que hizo que los Simpsons fueran amarillos con una elección que no es un invento de Gröning es un invento de Chupo supongo que habrá tiempo de hablar de bueno pues un húngaro también estaba bueno no sé si nacido en Hungría pero en todo caso el Mésaros en todo caso el nombre es el nombre es húngaro por cierto que murió con 76 años hace bueno no sé en 2016 eso es en 2016 el señor que había dentro de es asombroso pero dentro de R2 o sea de Arturito también también había un señor los grandes monstruos de los años 80 90 tenían gente dentro es algo tan rudimentario los que uno piensa así los efectos digitales tenían algo tan rudimentario como gente dentro como un señor ahí metido bueno pues Alf tenía un señor dentro bueno Spinete también pero es más lógico porque era era más grande que un ser humano por cierto que nadie sabe lo que era Don Pimpón bueno el caso es que es que la marioneta de Alf era un auténtico prodigio voy a ver lo que dice el artículo voy a ver lo que dice el artículo en dibujitos animados dice aunque el original conseguía la hazaña de ser más gracioso y entrañable que el dibujado bueno enteramente cierto y de hecho la figura paródica que sacan en el pollo robot en Robopollo en Robochique está muy mal hecha y no no ha caído en algo importante que es que el morro la jeta de Alf es blanda y ellos han hecho una jeta rígida de plástico todavía por cierto he visto en Madrid en alguna tienda casi en ruinas en Costanilla de Los Ángeles ahora que me acuerdo porque voy a comer mucho por ahí a la taberna precisamente de Los Ángeles aunque se ha hecho muy se ha hecho viral hay demasiada gente ya no voy es imposible reservar mesa pues ahí he visto un peluche de Alf expuesto en una tienda en la que venden no sé qué discos usados eso es discos usados en Madrid hay un Alf de peluche todavía que tiene el morro blando evidentemente tiene el morro blando en Robochique se lo sacan duro y esa esa carnosidad no está bien reflejada en los dibujos animados bien el caso es que me sirve este artículo para empezar a desmentir rumores malignos maliciosos sobre esta serie que han caído como 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 lluvia ácida en los últimos tiempos de hecho el artículo se titula el triste destino de sus protagonistas vamos a ver qué triste destino es este bueno en primer lugar en primer lugar casi todo procede de las declaraciones de la madre de la familia Anne Sheeden y bien el triste destino el triste destino en primer lugar a ver si lo doy en orden bueno de entrada que hubo asociaciones hubo asociaciones de madres que se quejaron por la serie porque hubo un niño que intentó meter a un gato en el microondas imitando los gustos gastronómicos de Alf otro que intentó meter una batidora con lo cual hubo que refilmar la escena porque no era suficiente lo de decir como en el Ramayana la serie india no está bien quemar a las esposas Sita no ha sido quemada aquí bueno hicieron ese tipo de información niños no imitéis a Alf no imitéis a Alf pero al final fue más práctico re rodarlo volverlo a rodar con una batidora manual porque lo que quería hacer Alf al meterse con una batidora en la bañera era un jacuzzi pero evidentemente sufría una enorme descarga y lo dejaba amnésico bueno las asociaciones de madres protestaron por esto aquí digamos que empieza la leyenda negra de la marioneta nunca mejor dicho por lo que veremos luego pero bueno lo de la maldición de los de los actores etcétera bueno bien aquí está el resto de los actores que encarnaron sí bueno que acabaron muy mal que que el padre al terminar la última escena tomó lo suyo y se fue sin saludar a nadie aunque no se sabía aún que ese era el final desde luego eso explica que en proyecto Alf no salga la familia bueno que se nos dice de los demás que Anne Sheeden la madre actuó en muy pocos proyectos y en papeles menores bueno que se le va a hacer que se le va a hacer sin embargo la vecina la vieja vecina judía pasó a Seinfeld pasó a hizo muchísimos papeles más hizo y murió hace poco y yo creo que con una carrera bastante reconocida no es que la serie estuviera maldita ni nada parecido la madre de Seinfeld y la vecina de Alf era no me sale la madre real no no que es Betty Seinfeld no la que hace de su madre en la serie voy a añadir no iba a decir voy a añadir actriz judía no pues sí en Seinfeld son todos judíos voy a añadir Alf claro así sí Liz Sheridan eso es Liz Sheridan Liz Sheridan la vecina y luego madre de Seinfeld pues tuvo una y también salía en el equipo ah tuvo una carrera estupenda o sea no es que fuera una serie que destrozara las carreras en absoluto la actriz que hacía de la hija Andrea Ilso bueno pues tuvo bulimia durante la serie pero nadie pareció darse cuenta bueno eran cosas poco estudiadas y poco conocidas en aquel tiempo bueno en Hollywood era algo bastante común pero hasta los médicos tenían desconocimiento de estos trastornos alimentarios el niño pues dicen que ya no es tan simpático y que cada vez que da una cada vez que da una entrevista pues dice que estaba harto de la serie y se queja de la falta de oportunidades posteriores eso no es culpa de la serie no mira el niño de Alf mira la niña de T o mira incluso la niña de Spinette Ruth Gabriel que acabó enseñando en Días Contados o sea la serie no destrozó la carrera de nadie todo esto del del malditísimo ahora cosa aparte es Wright el actor que hacía de padre que efectivamente se llevaba mal con el reparto bebía etcétera bueno pues tenía un carácter difícil pero bueno en el mundo de los actores qué cosa tan rara pero hubo algo hubo dos cosas que acabaron con su carrera y que evidentemente no tienen que ver con la serie y están aquí explicadas en este en este artículo bueno de entrada se decía claro se ha dicho que se le iba a la olla y que desarrolló una envidia malsana por la marioneta y que llegó a atacar la marioneta eso aparece aquí explicado bueno no sé qué palabra clave usar para encontrarlo rápido quizá sí el propio nombre Wright sí aquí está aquí está se hace eco de esta narración pero la causa parece bastante distinta creo yo otra cosa que no contribuía al buen ánimo dice el artículo era que los humanos eran sin duda actores de reparto el protagonista exclusivo era Alf como tal él tenía los one liners las mejores réplicas y monopolizaba las risas evidentemente pero bueno Alf era Fusco era el creador era como el vegana de aquella serie y en especial la devoción del público los celos empezaron a crecer Max Wright el señor Tanner era quien más interactuaba con él en esos años gozó de fama y de reconocimiento pero a él no le alcanzaba deseaba destacarse más un mayor protagonismo Anne Sheeden su compañera de elenco contó que en una grabación ante la décima repetición de una escena por el funcionamiento defectuoso o descoordinado del muñeco Wright arremetió contra este y lo golpeó repetidamente con furia naturalmente no obtuvo respuesta del otro claro aquí no hay una historia de celos aquí hay una respuesta de un actor con un carácter terrible como por otro lado es bastante frecuente con una situación frustrante en un rodaje no creo que sea mucho más de lo que podría hacer Ray Liotta que por cierto Ray Liotta me preguntaba ¿por qué ya Scorsese no lo llama? no se preguntará Scorsese por qué no lo llama más ¿por qué ha elegido a Leonardo DiCaprio que es bastante más inexpresivo aunque viendo las últimas cosas de Liotta uno ya duda ¿por qué ha escogido a DiCaprio? y uno piensa pues claro porque DiCaprio será más disciplinado más trabajador más generoso más colaborador más sí sí esa es la palabra más trabajador y sobre todo más disciplinado y el propio Liotta reconoce que cuando él está de buenas pues es muy fácil trabajar con él pero cuando está de malas es un infierno y la mayoría de las veces está de malas entonces no creo que el que Max Wright atacara una marioneta porque había fallado diez veces esconda una oscura historia como la que nos cuenta Puskin de Mozart y Salieri no creo que no creo que envidiará verdaderamente al muñeco pero la otra historia que verdaderamente acabó con la carrera de Wright la cuentan aquí y la explican y la explican bueno la explica de Bobic de Bobic pero bueno el final de su carrera dicen llegó con un escándalo el diario sensacionalista de National Enquirer publicó fotos capturas de un vídeo o sea fotos de muy mala calidad sacadas de un vídeo en las que supuestamente se veía al actor fumando crack y vamos en una se lo veía fumando crack y manteniendo relaciones sexuales con mendigos se había hecho una orgía de crack con mendigos él desmintióse el de las fotos y accionó contra la publicación esto es Argentina tuvo una acción legal inició una acción legal contra la publicación las fotos dieron la vuelta al mundo vamos se dieron en España desde luego en papel impreso y sin importar el dictamen de la justicia la veracidad de las imágenes y la vida privada de Wright su carrera se vio dañada seriamente es decir no era verdad eran unas fotos borrosas de un señor en una orgía de crack sin techo con vagabundos pero claro calumnia que algo queda pero lo que decían muchos espectadores en aquel tiempo y que más da este hombre ya está viejito ya puede hacer lo que quiera de hecho hay en los Simpsons algo parecido hice dinero con mis películas ahora estoy retirado y hago lo que quiero por qué debería importarle a usted y dice Mark Simpson bueno pues no lo sé tiene razón pero bueno pues efectivamente qué debería importarnos que el protagonista humano de Alf se entretenga fumando crack y manteniendo relaciones sexuales sin protección con vagabundos cada cual gasta a su tiempo libre en lo que quiere pero el caso es que eso hizo que no lo contrataran más pero como se dice hay otro elemento que no tiene que ver con esto no tiene que ver ni siquiera con la presa sensacionalista que es que en 2017 murió su mujer y entró en una depresión terrible y murió dice el año pasado y este artículo es de 2020 o sea murió en 2019 pero ante todo o sea más más deprimido claro no ayuda desde luego el no el no trabajar pero ante todo fue la muerte de de su mujer lo que acabó ya por sacarlo del cine así que decir que es una serie maldita en la que no es una serie en la que todos acabaran tan felices como en House que en el reportaje final se insiste hasta en los puestos de trabajo que creó y los felices que eran todos trabajando construyendo decorados etcétera no es una serie en la que todos acabarán también como en House pero tampoco es Poltergeist o tampoco es el exorcista o tampoco es esta película de John Wayne en la que hacía de Gengis Khan y en la que murieron todos porque la rodaron en un campo de pruebas de la bomba atómica esto es algo que hay que desmentir de Alf esa absurda rivalidad entre el humano y la marioneta ese ataque de un Max Wright desquiciado eso hay que hay que desmentirlo serie creada por Paul Fusco por Paul Fusco y Tom Patchett por cierto no lo habíamos mencionado aquí vemos algunas escenas que quien no conozca la serie puede hacerse una idea por supuesto yo he comprado la versión española por el doblaje esta serie para mí no es nada sin el doblaje por cierto que aquí aparece en los años que antes me ha costado mirarlo bien esto es algo que hay que desmentir de Alf pero no es el único infundio no es el único burdo rumor que se ha lanzado contra la serie porque también hay que desmentir que Alf sea una marioneta racista es asombroso pero se difundió un vídeo en el que Alf aparte de hacer proposiciones indecentes su compañera de reparto más joven usaba lo que los americanos llaman ahora la palabra con N y que protagoniza un capítulo de South Park la palabra con N salía Alf diciendo la palabra con N ¿era Alf racista? ¿era un extraterrestre un alienígena o una marioneta racista? voy a juntar un vídeo de un si de un youtuber llamado Happy Kaby o Happy Kaby creo que es será un taxista supongo no lo sé será un taxista que hace vídeos el caso es que este vídeo es muy muy iba a decir muy bueno muy particular muy muy peculiar iba a decir caramba se me ha ido la palabra por estar leyendo en inglés no puedo comer chicle y bajar las escaleras al mismo tiempo se titula Was Alf racista? era Alf racista Alf seis de en word dice la palabra con N y aquí explica lo que es pero en realidad no es este Happy Kaby este taxista feliz pertinente era la palabra que no me salía ni peculiar ni particular pertinente se me está leyendo pertinente es un vídeo muy pertinente aunque la respuesta no la da este señor que tiene una barba de yihadista con lo que desde luego no dejan de meterse en los comentarios bueno sí pero eso es normal en todos los comentarios va a haber cosas ofensivas aunque alguien haga un servicio público como elucidar y aclarar un pasaje oscuro de los recortes y de las escenas filmadas pero no estrenadas de Alf bien pues un tal Dorf 510 explicó de qué iba esto de Alf en la cama diciéndole a la hija de los Tanner que 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 se sentara ahorcajadas en él que 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 lo montara eso es que lo montara o que lo cubriera y esta palabra con n de manera repetida bueno pues aquí lo explican dice creo que Alf estaba imitando a un personaje de la ley de los ángeles L.A. Law que en la misma época en los 80 que es de la misma época en los 80 ese personaje tenía el síndrome de Tourette el síndrome de la Tourette y hacía hupp 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 exactamente como lo está haciendo Alf en esa escena eliminada en ese recorte y hacía comentarios racistas y verdaderas obscenidades lo que no es excusa bueno claro la gracia era en la serie que el personaje que tenía la Tourette decía esta palabra que no voy a decir porque me la van a desmonetizar aunque el vídeo esté en español y esto lo vigilen en español da igual no se puede decir esa palabra que tanto usa Mark Twain y por eso consideran que es racista a pesar de que bueno da igual el contexto lo que importa es la palabra en sí bueno pues la gracia estaba en que tenía un abogado negro o un juez negro creo que más bien un juez negro o un fiscal negro sí un fiscal negro y le resultaba enormemente inconveniente que se le escapara esa palabra por su síndrome de la Tourette entonces Alf no es racista sino que simplemente tiene mal gusto viendo series de televisión y veía la ley de los ángeles Alf veía la ley de los ángeles pero no era racista es un chiste que ha perdido el contexto y parece simplemente simple y llana y sencillamente una ofensa ya está esas son las tres acusaciones mayores que se han vertido contra Alf y como se ha visto no son tales no son ciertas ni Wright estaba como una cabra y abandonó su carrera por el alcoholismo por un carácter intratable porque luego como decía el artículo de Infobye luego trabajó en Friends y coprotagonizaba otra serie tenía una carrera bien hecha y lo querían lo querían y lo contrataban y lo llevaron a esa serie injusta y absurdamente famosa que es Friends que es una imitación es como una imitación de Seinfeld en plan Vogue todos muy guapos todos visten muy bien todos tienen apartamentos que parece que lo ha diseñado la revista de la revista de los pijos de Madrid esa sección de moda que tenía el blanco y negro si es contemporáneo y claro parece que las casas hayan salido de la sección de decoración del blanco y negro pero que no aporta nada bueno muchos guionistas eso sí de Seinfeld yo supongo que de Alf trabajaban en trabajaban en Friends con lo cual hay chistes buenos en Friends porque son de las mismas mentes pero la serie en globo en conjunto no es más que una mala imitación que no se merecía desde luego esa fama bueno pues allí acabó el padre de la familia de Alf de los Tanner con lo cual la serie no acabó con su prestigio acabó con su prestigio que dijeran que hacía orgías con drogadictos sin techo y que tomaba vamos que tomaba crack con vagabundos y luego se acostaba con ellos eso es una razón más 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 explicable para que su carrera no acabara de llegar a donde podría haber llegado desechados desechos estos burdos rumores solo queda una de las mejores series de la historia de la televisión de las más fantasiosas desde luego es mucho mejor en sus primeros capítulos en sus orígenes y la historia de la cucaracha es algo verdaderamente alucinante con muy pocos medios con muy 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 pocos medios luego van sumándose los personajes que amplían ese secreto que es el peor guardado del mundo que es el de Alf y así es normal que al final el gobierno se entere como en ET y las cosas acaben bastante peor que en ET y bueno también es muy célebre es cierto ya por decirlo todo la escena en la que Alf imita a Tom Cruise que más o menos es de la misma estatura en Risky Business o Monkey Business o es no Monkey Business es de los hermanos Marx Risky Business sí bien es una escena que desde el punto de vista de la animación por marionetas también es sorprendente aunque hemos dicho que no es animación por marionetas hay un señor húngaro dentro bien Alf hay que hay que conocerla y desde luego hay que estar prevenido contra las malas imitaciones como esta de Unza Charlie es la del mono y otras muchas imitaciones cutres que desde luego se han producido y se producen Alf es una mina de buenas ideas en la que muchos van a saquear lo que pueden se han producido y se ha un saludo y se han producido a la que en la que se han producido